Se llenen negras y placas, le paso todas las trampas Se ha brincado cabellones, bajó y subió escalones Aquí por los malejones, a gente envecia por radio No le suelten los talones Ya se metió para el centro, alejando bien violento Se pasa a todos los rojos, los ha burlado a su antojo Se la da de poderosos, como la ve comandante La sede con chicos mal de ojos Sigan, sigan adelante, que no escape, no lo dejen Quiero ver a ese valiente, cuando lo tenga de frente Ya fue mucha la paciencia que han tenido los agentes Vayan por él, no lo suelten Agarró toda la obregón y de ahí le dio pal miradora Y a Mastroja no esperaba, llegó y se unió a la parvada Se bajó como si nada, y más grande fue la sorpresa No era lo que imaginaba Era una dama imponente, como esa no más hay veinte En todo y todo el universo, dijo venga comandante Hay que arreglar muy bien esto, no su licencia ni nada Pues busca como defenderte, de lo que haces, cual es tu fuerte Así le dijo el comandante, de aquella mujer influyente Se le quedó viendo de frente, claro que si yo se lo explico Soy querida de un hombre rico Él se llama Gonzalo Insunza, es el hombre de las mazucas Él es mi vato y me mantiene, y cuando quiere él me tiene Al mucho le tiene respeto, vaya a acabar con este aprieto Yo soy vieja del macho prieto Con gran placer, vaya con Dios, esto ha sido una confusión Muchachas, sigas su camino y vayas de por donde vino Aquí no ha pasado nada y jamás volverá a pasarlo Ahí me saluda Gonzalo Ahí quedó compadre, por acá la Cheguine Sin Padra Acá mi compa Cristian, de parte de la edición de Juliacambia Ahí quedó Ahí quedó